Buenos días a todos, soy Miriam Carrión, desde la oficina de Booking Facts. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy, que nos trae un destino tan apasionante como es Polonia. En el webinar descubre todos los secretos de Polonia. Hoy contamos para esta presentación, por orden de intervención os voy a presentar. La primera en intervenir va a ser Paula Guadera, que es la responsable de la oficina de turismo de Polonia en España. A continuación va a intervenir Ana Siberio, que es la directora de Producto de Europa para TUI. Y por último, Rafal Koczlovski, que es el director del receptivo de TUI en Polonia. Recordaros que podéis ir escribiendo las preguntas en el chat, que os daremos respuesta al final de las intervenciones. Paula, buenos días, cuando tú quieras. Buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Polonia es un destino cada año más conocido y apreciado por el turista español. Los enclaves que más visitan son las principales ciudades históricas, especialmente Cracovia y sus alrededores. Y luego Varsovia, la capital, y Brodsav y Gdansk, otras ciudades históricas. Hay que mencionar que cada vez más los españoles se plantean volver y visitar otros lugares de Polonia. Y es verdad también que el turista español es muy exigente y se prepara cuidadosamente antes de salir de vacaciones. En la Oficina de Turismo de Polonia nosotros estamos siempre a vuestra disposición para resolver las dudas que tengáis o que tengan vuestros clientes. Y para asesoraros siempre y cuando lo necesitáis. Creo que nuestra página web os podría ser de ayuda toda la información que podéis encontrar ahí. Podéis encontrar aquí muchas respuestas a las preguntas que os pueden hacer vuestros clientes, los que compran programas a Polonia. Una de las principales preguntas hechas por los viajeros individuales es el cambio de moneda. Aquí, si os fijáis bien, podéis comprobar siempre cuál es el cambio actual del día. Más información tenemos en la pastaña de información práctica. Aquí podéis encontrar todo tipo de información y consejos, documentos para viajar a Polonia, más sobre el dinero polaco, el uso horario y horarios comerciales. También todo tipo de seguro médico, emergencias, teléfonos útiles, todo lo que puede servir en un viaje a Polonia. Otra pregunta común se refiere a la actualidad turística y la agenda cultural. Muchos turistas quieren saber lo que pueden hacer en su tiempo libre y aquí se pueden inspirar o les podéis inspirar vosotros también. En el calendario cultural podéis encontrar todos los eventos actuales, los festivales, todo lo que se puede vivir en Cracovia, en Varsovia, en otras ciudades. Lo tenéis aquí disponible en todo el calendario de eventos culturales. Os quería informar también que uno de los elementos más solicitados por vuestros clientes son los folletos turísticos, que también se pueden encontrar en nuestra página web. Se pueden descargar online, se pueden también pedir por correos. Os quiero también recordar que todo el material que podéis encontrar aquí y más como mapas y planos de las ciudades, podéis también pedir vosotros para que se lo anotemos a vuestra agencia. Y lo podéis luego repartir entre los clientes que han comprado un viaje a Polonia. En la parte de arriba tenéis también una pestaña dedicada también para los profesionales, donde podéis encontrar también la actualidad turística. Lo mismo se encuentra bajo del todo, pues todos los eventos, premios, todo lo que podéis encontrar aquí actual de Polonia. También de programas de tour operadores como Twin incluso. Espero que nuestra web os resulte un poquito más fácil para manejar. De todas formas, siempre podéis contactar con nosotros directamente, sea por teléfono o por email. Gracias por vuestra atención, os deseo un buen día y os dejo con la directora del producto de TUI para Europa, Ana Siberio. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Ana Siberio, soy la directora del producto de media instancia de TUI. Quizás me habéis escuchado en algún otro webinar. Hoy estamos aquí para presentaros Polonia desde el punto de vista de TUI, es decir, en paquetes especializados, pues un poco en lo que más nos demandáis como clientes. Tenemos circuitos, pero también tenemos otras formas de presentar Polonia y de haceros llegar sus maravillas. Y sobre todo, como decía Paula, el viajero español está cada vez más interesado en descubrir sitios nuevos y en incluir en sus propuestas de viaje lugares que no están dentro de la oferta tradicional. Porque Polonia es un país que yo encuentro que los españoles ven muy cercano a nosotros. También por motivación religiosa hay mucha tradición de viaje hacia Polonia. Y el circuito cultural, pues cada vez se demanda con más destinos, más ciudades que se ponen de moda, esas capitales culturales, capitales gastronómicas que ofrece Polonia cada X meses, pues se van incorporando poco a poco a nuestra oferta. Polonia sabéis que está en el norte de Europa y que muchas veces combinamos con otros países, pero el país en sí da para muchos días de viaje. Realmente lo que presentamos en los paquetes tradicionales de circuitos es solo una pequeña porción de todo lo que tiene que ofrecer Polonia. Tiene muchísimos sitios, patrimonios de la humanidad y un paisaje impresionante. La manera para llegar hasta allí desde España, pues tenemos mucho vuelo, mucha conectividad. Nosotros en TUI trabajamos principalmente con la compañía LOT, la compañía polaca, porque tenemos nuestros cupos en el verano con ellos desde Madrid-Barcelona en los vuelos directos. Pero también tenéis otras oportunidades para conectar distintas ciudades de España, como es con WISER, trabajamos con las low cost en TUI, con Ryanair también. Y, por supuesto, con la operativa de Vueling y Norwillian, que también son grandes compañeros de TUI. Así como posibilidad de salir desde otras ciudades de España con escalas en ciudades europeas, como es el caso de Lufthansa, que también ofrece muchísima variedad de horarios de vuelo. En TUI, además, ofrecemos Polonia no solo en verano, que es cuando tradicionalmente se ha estado visitando, sino que desde hace ya un tiempo hemos incorporado viajes en invierno también. Realmente es un país que está muy preparado para vivir el invierno y que perfectamente se puede visitar durante esta época del año. Y nuestro receptivo ya se cuida de adaptar los programas a las horas de luz y a la transitabilidad de las carreteras. Por eso, nosotros, en el folleto que tenemos actualmente publicado de invierno, Europa, donde podéis encontrar toda la programación actual de TUI por esta región, pues tenemos un circuito de lo mejor de Polonia en invierno. Y es un tour que ahora os comentará nuestro compañero en destino, Rafal, pues cómo lo adaptamos durante el invierno. Ofrecemos siempre unos grupos en buses cómodos, con hotelería que consideramos céntrica, la que más nos demandáis, en habitaciones cómodas y con buenas comidas y demás. Los circuitos tienen unos servicios muy cuidados. También ofrecemos siempre descuentos de venta anticipada y para mayores de 55 años. Para las reservas que se hagan con más de 60 días de antelación, tenemos descuentos especiales. También ofrecemos en invierno salidas especiales para ver los mercadillos y para el puente de diciembre. No están incluidas en nuestro folleto, pero lo tenéis en nuestra página web y en la plataforma Booking Facts, que todos conocéis, me imagino. Y también en este folleto vais a poder encontrar nuestro avance de verano. Bueno, vamos a tener los cupos, como os decía, aéreos, para conectar nuestros programas de 8, 9 y 10 días. Tenéis el Polonia Clásica, que es un programa de 8 días que hace de manera circular, entrando y saliendo por Varsovia, ya que los vuelos favorecen viajar a Varsovia, aunque haya operativa a veces especial de verano de vuelos a Cracovia directo desde España. Pues nosotros apostamos por entrar y salir por Varsovia, porque si miráis un poco en el mapa que hay ahí chiquitito, o en el otro que os he presentado antes, el país se presenta más o menos de manera circular, los puntos a tocar. Entonces, pues no se hacen kilómetros de más por entrar y salir por Varsovia. Es un círculo lo que hacemos en la ruta. Además de la opción de 8 días, podemos extender a 9 días, hacer una noche más y visitar la zona norte del país, en el Báltico, Dansk y el Castillo de Malbork. Y para los más interesados en Polonia, tenemos un programa muy especial, se llama Polonia al Completo, que llevamos operando 3 años ya, con mucho éxito, y que son 10 días de ruta, porque incluye al final del viaje la zona de los Mil Lagos, la zona de Masuria, que es algo que sabemos que tiene mucho interés entre el público español y que, pues junto con Rafal, hace unos años diseñamos, él apostaba mucho por esta zona, y la ofrecemos en nuestro paquete de 10 días, que va a ser el paquete en el que él se va a basar para explicaros el destino a continuación, cuando yo termine mi intervención. Otros paquetes que tenemos, no de circuitos, sino para viajeros que prefieren ir por libre, pues Polonia en tren, para la gente que quiere visitar los principales puntos y conectarse de manera cómoda, pues hacemos un Polonia en tren. Y luego tenemos la escapada a Cracovia, con las excursiones, o el combinado de Varsovia y Cracovia con sus respectivas excursiones. A partir de aquí os dejo con Rafal, es nuestra persona tuy en el destino de Polonia, siempre atento a nosotros y a todos nuestros viajeros, y con él os dejo para que os explique la ruta de 10 días que tenemos por Polonia. Hola, buenos días, soy Rafal, gracias Ana por la presentación, gracias Paula. Como Ana dijo, soy receptivo en Polonia, represento a receptivo en Polonia, y la intención de esta presentación es mostrar un poco cómo es la parte operativa que es la que a ustedes creo que más les interesa desde el punto de vista de la agencia y también para que se la puedan transmitir al público. Entonces, tal como dijo Ana, la llegada al destino es a Varsovia y la salida del destino también es desde Varsovia. Normalmente lo hacemos de tal forma de que el cliente, al llegar al aeropuerto, encuentra en la puerta de salida del aeropuerto al transferista, el cual lo lleva al hotel y ya le apoya a hacer el check-in en el hotel. Y es el servicio del primer día. Lo hacemos de tal forma porque son diferentes horas de llegada y es la forma más conveniente para todos porque si tenemos un pasajero que está llegando a las 12 del mediodía, otro que está llegando a las 10 de la noche, ya se complica un poco. Desde el día siguiente ya empezamos la visita, como lo pueden ver, en las imágenes de Varsovia, que consiste en cuatro horas con un guía acompañante en español y un guía local también en español. Vemos el castillo, vemos también la parte relacionada con los reyes, es decir, los jardines reales, acá lo estoy mostrando. La parte relacionada con el comunismo porque Varsovia es de estas ciudades que fue reconstruida después de la guerra, como ya supongo que han oído la guerra, la Segunda Guerra Mundial tuvo una, bueno, tocó a la ciudad de una forma muy dura, fue destruida en un porcentaje aproximadamente de 80%, por lo tanto, la reconstrucción fue hecha un poco en el sistema socialista y eso también existe en la ciudad y, en mi opinión, es una de las atracciones de Varsovia. Entonces tenemos, y junto con la cuestión de la guerra, también tenemos, bueno, lo relacionado con los monumentos, un poco para entender desde el punto de vista polaco y también desde el punto de vista de la comunidad judía, ¿no? Entonces estaremos también en la zona donde era el antiguo gueto y los monumentos respectivos para que se vea un poco esta cuestión y se entienda, ¿no? Entonces, Varsovia son cuatro horas y tenemos la parte relacionada con los reyes, es decir, el casco antiguo, los jardines reales, la parte relacionada con el comunismo, la parte relacionada con la guerra y la parte moderna, que es desde hace 25 años, Varsovia está creciendo como un país, como una ciudad en el capitalismo, ¿no? Que también se nota como una ciudad principal de inversión. Uno de los personajes más importantes de Polonia es Federico Chopin, también acá ven enfrente el monumento que está justamente localizado en los jardines reales, que también el pasajero lo podrá ver, pero también en el itinerario que ofrecemos o que ofrece TUI está también incluido el recital de piano. El recital de piano consiste en un concierto que dura aproximadamente una hora, son dos sesiones de 25 minutos y en ella hay una pausa de 10 minutos con una bebida. Esto lo hacemos en una zona céntrica, en el casco antiguo, en una de las salas de concierto, ¿no? Y es importante resaltar que justamente esto está incluido en los paquetes que ofrece TUI en los circuitos regulares. En la tarde es la primera cena, que es la cena de integración de conocimiento con las personas. Los programas son hechos en media pensión, por lo tanto, hay opción de adquirir la pensión completa a través de vosotros en agencia. Los opcionales que ofrecemos, que ahora les voy a decir, también se pueden, obviamente, mejor adquirirlos en agencia, pero también se puede adquirir en el destino, aunque en el destino va a ser más caro que en vuestra oficina. Entonces, vale la pena decirle al cliente esta situación. Entonces, tenemos dos noches, primero a ser en Varsovia, después vamos en dirección sur. Yo me permito un momento mostrar un mapa. Estamos entrando en Varsovia, después vamos en dirección sur hacia Cracovia. En ruta pararemos en Częstochowa y en el Museo Auschwitz-Birkenau, que está en el pueblo de Oświęcim. Oświęcim es el nombre del pueblo en polaco. En ruta, saliendo un poquito antes de las ocho, estando más o menos a las once de la mañana, en el santuario de Jasna Gura. El santuario es importante desde el punto de vista católico, porque es el santuario más importante paulino del país, y está la Virgen Negra, que es la patrona de Polonia. Esta visita la hacemos de tal forma de que los pasajeros tienen la posibilidad de ver la imagen de la Virgen y hacen un paseo por el santuario, pero no entran al monasterio, por cuestiones de tiempo y también por interés católico. Dado que no es una peregrinación, no vemos necesario que haya una hora y media de visita. En ruta a Cracovia, también pararemos en el Museo Auschwitz, que está justamente antes de llegar a Cracovia. Entonces, en Auschwitz tenemos esta visita que consiste de tres horas. Auschwitz es Birkenau y Museo Auschwitz. Son dos campos que están alrededor. Yo estoy hablando sobre Auschwitz, pero muestro Cracovia, para no confundir, solo termino el tema. Entonces, la visita del Museo Auschwitz Birkenau dura tres horas y media. Nosotros lo resalto que lo tenemos incluido, porque es un museo extremadamente complicado en hacer las reservas y tener cupos anteriores. Entonces, yo creo que es un valor importante del mismo producto. Y ya después vamos justamente a Cracovia, que es una ciudad de igual importancia. Varsovia, en cuestión de cultura, yo diría que un poco más. Ante todo porque no fue destruida. Segundo, es una ciudad en donde estaban los reyes, era el lugar de coronación siempre de los reyes. Fue la primera capital de Polonia. Después, en el siglo XVII, fue trasladada a Varsovia. Entonces, esta cuestión de la realeza, de la potencia del país, de cuando el siglo de oro, siglo XV, XVI, justamente era cuando Cracovia estaba en el centro, en el centro como capital. Vemos acá las lonjas de los Paños, que es la plaza, una de las plazas más grandes de toda Europa. Adentro se pueden hacer compras. Esto, justamente en esta zona, se terminan las visitas. La visita también dura cuatro horas. Acá vemos los sótanos, opcionalmente, o ya por cuenta propia se puede bajar y ver lo que han encontrado. Los sótanos lo vieron hace poco. Enfrente, la Iglesia Mariana, lugar donde veremos el altar de Witzfosch, uno de los altares más bellos del país, y que esta entrada está incluida. Y el Heinam, este señor famoso trompetero, que cada hora toca la trompeta y es el símbolo de la ciudad. Acá se ve una muy bonita panorámica del país, de la ciudad, que justamente combina el casco antiguo con el castillo de Babel, que en este momento estamos subiendo justamente, y vemos la catedral a la izquierda y el castillo. Nosotros no entramos al mismo castillo, estamos justamente en esta zona, en el patio, para ver, ya que la visita toma aproximadamente una hora y media, y nosotros en la tarde estamos ofreciendo la entrada a la mina de sal, opcionalmente, ¿no? La mina de sal es opcional por varias razones. Uno, el valor es bastante alto. Dos, la gente mayor no siempre tiene la posibilidad de bajar tantas escaleras, son aproximadamente 300, tres, hay gente que tiene claustrofobia. Las minas de sal son dos horas y media a 200 metros bajo, más o menos 200 metros bajo el nivel de la tierra, ¿no? Entonces, acá vemos justamente los puntos más resaltantes. Tenemos las lonjas de los paños y la plaza, tenemos el castillo y tenemos la iglesia mariana. Acá vemos justamente en la foto de la iglesia mariana, parte de los mercadillos de Navidad, que la ciudad es famosa por este evento que lo atrae mucha gente del mundo. Me gustaría resaltar la localización de los hoteles porque me parece que es una virtud del programa o de los programas, dado que cuando nosotros terminamos, los restaurantes o las cenas están en el casco antiguo o en la zona del casco antiguo. Por lo tanto, los pasajeros pueden hacer el paseo, sea con el guía que usualmente los acompaña o ya por su cuenta si desean quedarse un poco más de la cuenta porque la ciudad da para tanto, ¿no? La otra cuestión de la estadía en Cracovia, que son dos noches, estaremos en el distrito de Kazimierz, el distrito judío de Kazimierz, así lo llamamos, durante el comunismo, bastante abandonado, hoy en día reviviendo, revitalizándose otra vez, y es un lugar en donde nosotros vamos a comer una cena con una música que no sé si la puedan conocer, se llama música Klesberg, que es una combinación de una música judía, y de lenguaje yidish, polaco y un poco hebreo, ¿no? Son cantos y en vivo durante la cena, entonces a la gente le gusta mucho, mucho. Y así terminamos esta segunda noche en Cracovia. La primera noche, la cena es en el casco antiguo, pero normalmente en uno, en un barco que está sobre el río Vístula y tenemos una panorama excelente de él. Acá vemos la mina de sal, hermosa mina de sal. Hay dos en el mundo similares, una que supongo conocerán que está en Zipaquirá, en Bogotá, y la otra en Varsovia. El valor de esta mina son los monumentos. Todos estos detalles son hechos en sal, y esto lo podemos ver con una guía que habla en español, que nos cuenta chistes y también nos cuesta un poco cómo era la vida y por qué la sal en realidad era el oro del medio y por qué la Cracovia era una ciudad tan rica, porque gracias justamente a esta mina, Cracovia era una de las ciudades más ricas de Europa en esos tiempos, ¿no? Acá muestro un poco justamente esta foto de Auschwitz y Birkenau. Esta exactamente es Birkenau, ¿no? El segundo campo. Auschwitz son las exposiciones, exposiciones a las cuales solo se puede entrar con un guía. Entonces, y en Birkenau están los barracones. La diferencia entre Auschwitz y Birkenau es un kilómetro. Esto, ambos campos están incluidos. Acá vemos ya en la película justamente las instalaciones de Birkenau, y esto es Birkenau. Esto se ve. Entonces, la distancia entre un lugar y el otro es un kilómetro y eso está incluido. El traslado está incluido en el, entre, no hay que hacerlo a pie. Pasamos. Y ahora, vamos a Zakopane. Zakopane no lo tengo en el mapa, pero está justamente, no sé si pueden ver, en el mouse. Está en el sur. Y haciendo la ruta Varsovia, Częstochowa, Auschwitz, Cracovia, vamos a Zakopane. Zakopane está en los programas justamente de invierno. ¿Por qué? Porque es la capital de los Tatras, justamente la capital del invierno polaco, ¿no? Hermosamente localizada, con una arquitectura alpina que fue modificada un poco por los arquitectos y artistas polacos. ¿Por qué Zakopane es tan importante? Porque en tiempos de repartición, cuando Polonia en un momento desapareció del mapa, Zakopane, estando bajo el dominio del Imperio Austrónguero, estaba, era una cuenca escondida en las montañas, y ahí se podían refugiar los diferentes artistas, escritores, y crear la literatura polaca para que nosotros pudiésemos continuar nuestra cultura e idioma, ¿no? Más de 130 años bajo, 123 años, perdón, exactamente, sin tener fronteras desde 1795 hasta 1918, no perdimos la cultura y el lenguaje, ¿no? Y eso fue gracias, por lo menos, en parte a este pueblo, ¿no? Obviamente a Cracovia y a la gente, pero también en su forma a la Iglesia Católica, que era el lugar de refugio de los polacos, ¿no? Pero Zakopane en invierno es hermoso, tiene mucha tradición, tiene la nieve, tiene trineo, nosotros ofrecemos como opcional un paso en caballo y en trineo. Lo ponemos en opcional porque no siempre hay garantía de invierno, los circuitos de invierno empiezan en noviembre y terminan en marzo, ¿no? El invierno empieza en diciembre, termina en febrero, de vez en cuando en marzo, pero nieve tenemos justamente tres meses. Entonces, para que el pasajer esté satisfecho siempre, los trineos lo ofrecemos en nieve, cuando hay nieve y cuando está. Los carros son de caballo, ¿no? Entonces es algo interesante. Obviamente detrás de esto hay folclor, hay música, hay bailes de montañeses, ¿no? Que lo podemos ver. Y ahora vamos, estamos pasando a la ciudad de Breslavia. Entonces estamos yendo al occidente de Polonia, occidente de Polonia, esta ciudad está en todos los incinerarios, sea de invierno o sea de verano. Breslavia lo llamamos nosotros como la venencia del norte. En mi opinión, un poco exagerada esta comparación, pero sí tiene una característica que no la tienen otras ciudades, es que el río Odra hace ramas. Hay bastantes cauces y hay muchísimas fuentes. Por lo tanto, la ciudad tiene una estructura bastante interesante con varias plazas que se intercambian entre los diferentes canales, ¿no? Y por estos canales también, además de la visita, tenemos un paseo en barco en la tarde, ¿no? Bueno, a broto que estamos llegando más o menos a mediodía, empezamos con el almuerzo y en la tarde ya tenemos la visita que dura aproximadamente cuatro horas, tres horas y media, cuatro horas, ya vemos cómo la gente está. Incluye la entrada a la catedral y, bueno, el paseo por el casco antiguo. Ya en la tarde, si alguien desea, puede tomar el barco y hacer el paseo en barco por los canales de la ciudad, ¿no? Brotos también es una ciudad que es de varias culturas, ¿no? Porque en principio fue polaca, después checa, después alemana, incluso hasta 1945 estaba como tierra alemana. Fue la última ciudad en rendirse, ¿no? El bombardeo no fue hecho por los alemanes, fue hecho por los aliados. Entonces también tiene su cultura. Es un poco diferente, otro punto de vista, ¿no? También interesante. Obviamente tenemos un guía local que nos informará sobre esto. Y lo más característico o impresionante de la ciudad, acá ven en el tercer slide, desde la izquierda a la derecha, ven un señor que es un gnomo, un duende, y este duende, hay más de 200 duendes por toda la ciudad. Estos duendes, cada uno tiene una historia, están haciendo algunas actividades. Este está con la guitarra, hay otro que está con la cerveza, hay otro que está sacando dinero del cajero. Diferentes funciones que nosotros hacemos durante el día y nosotros también lo podemos hacer. Entonces, a los niños y adultos también les gusta mucho. Cervecería Spish, una de las más importantes, más grandes del país, siempre está incluida en nuestra oferta para que podamos comer ahí y tomar, degustar la cerveza. Y ahora pasamos a la ciudad de Pozden. Voy a hacer una pausa. Entonces, el programa, desde cuando terminamos Breslavia, si tenemos el programa de invierno, el grupo regresa a Varsovia. Entonces, el programa de invierno es Varsovia, Częstochowa, Cracovia, Zakopane, con el Museo Auschwitz, Breslavia y Brotsworf, o Breslavia, y vuelve a Varsovia. En cambio, en el programa de verano, estamos teniendo estas mismas ciudades ya sin Zakopane. Entonces, hacemos Varsovia, Częstochowa, Auschwitz, Cracovia, Breslavia, y subimos a Poznan para tener la pernoctación o la acomodación en Torun. Este también es un punto importante, porque Poznan es una ciudad hermosa en cuestión de potencial turístico, pero comparando con Torun, comparándola con Torun, o comparándola con Brotsworf, en mi opinión, o nuestra opinión, es una ciudad que puede ser un poquito, le puede faltar un poco. Entonces, nosotros lo que recomendamos es llegar al punto que la remarca, es decir, antes de las 12, en el ayuntamiento, vemos en el ayuntamiento, salen los cabritos, igual que en Múnich, en el ayuntamiento de Múnich, y es el único lugar en realidad en Polonia, justo a las 12, y nosotros estamos llegando antes de las 12 a esta ciudad para ver los cabritos, y después hacemos una visita del casco antiguo, viendo las diferentes, la diferente arquitectura, conociendo un poco esta ciudad, que fue la primera, se dice que es una de las primeras capitales de Polonia. También tuvo sus protestas durante el comunismo, estas cruces que vieron, eran justamente para honrar a estas personas que en los años 50 protestaron en contra del comunismo, y enfrente estamos entrando a la iglesia FARC, y acá en este ayuntamiento que estamos viendo, a las 12 salen de la cima los cabritos. Entonces después, la visita de Poznes son dos horas, terminándola con un almuerzo, que está obviamente en un restaurante céntrico, en el casco antiguo, y a la gente le gusta mucho, porque son los restaurantes que escogemos, tenemos que tener en cuenta que Tui es bastante exigente, muy exigente con la cuestión del producto, de los hoteles y de los restaurantes, entonces tenemos restaurantes de muy alto nivel y variados. Y continuamos a Torun, pero salto un momento al mapa para mostrarse. Entonces estamos saliendo en la mañana a las 8 de Breslavia, subimos a Poznan para ver los cabritos antes de las 12, justo a las 12, después tenemos la visita de Poznan, tenemos el almuerzo y continuamos hacia Torun. Este año estamos incluyendo en el programa, o en el año 2019, un punto, un punto bastante interesante, que me gustaría mostrarles, que es este, son unas torres de filtración de aire, está en ruta entre Poznan y Torun, y acá la intención es parar, ver y respirar, porque esto filtra el aire y a las personas que tienen problemas con pulmón, ayuda a respirar. Para nosotros es una atracción que no siempre puede ser conocida por los pasajeros, estas construcciones fueron hechas en el siglo XIX, son totalmente de madera y son bastante interesantes. Lo hacemos como un punto sin perder en realidad, sin perder tiempo, porque entre Brotswaff y Porun ya en un 80% hay autopista, entonces este tiempo que ahorramos haciendo el recorrido, lo podemos hacer en himno Brotswaff y así dar un poquito más de... Ay, perdón. Ahora sí, perdón. Entonces estamos llegando sobre más o menos las 7 de la noche a Torun, Torun es, y vamos a pernoctar en Torun, Torun como lo vemos, es el gótico de ladrillo rojo de Europa del Este, nosotros no tenemos tanta piedra, como se puede encontrar en España, en la península, entonces el gótico de esta zona de Europa era justamente ladrillo rojo. Torun es una ciudad que pertenecía a la Unión Comercial Medieval de la Hansa, por eso, por su localización, Torun está localizado sobre el río Vístula. Yo siempre digo lo siguiente, cuando América era conquistada, nosotros éramos el granero de Europa, y ese grano lo sacábamos justo a través del río Vístula hacia Gdans, y una de las ciudades que cobraba aranceles justamente era Torun. Acá nació este famoso astrónomo Nicolás Copérnico, que decimos que paró el sol y movió la tierra. Nosotros en la noche estamos llegando al hotel, y en la noche hacemos un paseo con la guía justamente al casco antiguo. El hotel está a 10 minutos de paseo del casco antiguo, 10, 15 minutos, entonces también es un hotel céntrico. Ya en la mañana hacemos la visita de la ciudad, justamente el recorrido para ver esta ciudad. Es una ciudad que abarca muy popular en el turismo polaco, entonces no solo vais a ver turistas extranjeros, pero también vais a ver muchos grupos de polacos que desean visitar. Entonces también es un punto. Y nosotros después nos vamos dirigiendo al norte, pero las personas que han escogido el programa de ocho días, en este momento, ya después del almuerzo, regresarán a Varsovia, y harán el trayecto de torno a Varsovia en tren para llegar. El tren dura aproximadamente 3 horas, 2 horas 50, y está llegando a Varsovia. Los recogerá el chofer en la plataforma del tren. Igual los dejará a los pasajeros en la plataforma del tren. Entonces no hay posibilidad de que la gente se pierda. Ok, y continuamos, continuamos justamente ya con el resto del grupo al norte, en dirección hacia Agdaiz, y paramos en este castillo, el castillo que lo remarcan como el castillo, uno de los castillos más grandes de Europa central, es el castillo de la Orden Teutónica, y es la capital de esta orden, es Malwo. La fortaleza de Malwo, que consiste en tres castillos, el castillo alto, el mediano y el bajo. Nosotros vamos a visitar dos castillos, el alto y el mediano, el bajo, ya son zonas en donde están las cajas, en donde se hace la cuestión de operativa para entrar. El castillo a mí me gusta mucho, porque podemos ver cómo la gente cocinaba, cómo se calentaban. En ese tiempo la mayoría de la gente eran analfabetas, entonces también cómo orientarse en una construcción tan gigante. nos darán un poco de información, o bastante información sobre por qué la orden, por qué una orden como la Orden Teutona, que estuvo en las cruzadas, apareció en el norte de Polonia, en un país prácticamente ajeno. Y la red y la orden misma, que construyó más de 200 castillos en un área que hoy abarca Masuria, Lituania y Letonia. Entonces es un lugar bastante interesante. Esta visita dura dos horas y termina con un almuerzo justamente en un restaurante que está en el castillo. Un poco rústico, pero así se comía en ese tiempo. Entonces también es un atractivo ver de la ciudad. Y llegamos a Gdansk esa noche, esa tarde. Antes de llegar a Gdansk pararemos en Sopot. Ya la diapositiva de Sopot la mostraré un poquito más adelante. Pero Gdansk está justamente al lado del Mar Bálfrico. Pero no está al mismo lado del Mar Bálfrico. Entonces el casco antiguo, ese río se llama Motlava, que es un río que desemboca en el mar, pero no vemos el mar. Por eso, antes de llegar a Gdansk, estaremos en Sopot, en este balneario que está con toda la orilla del Mar Bálfrico de la península de Gdansk. Gdansk es importante desde el punto de vista turístico e histórico. Es importante por su arquitectura diferenciada, se diferencia, por la mixtura de culturas. Era una ciudad que abarcaba a mucha gente del mundo porque era una ciudad de comerciantes, también perteneció a la Hansa. Acá se exportaba justamente el cereal que nosotros producíamos en las tierras polaco o que en ese tiempo eran también ucranianas. Había mucha riqueza, había poblaciones alemanas, holandesas, danesas, judías, rusas, polacas. Entonces, una mixtura, una ciudad que era cosmopolita. Pero también Gdansk fue la razón por la que Hitler atacó a Polonia, porque quería hacer una autopista exterritorial entre su tierra, su Alemania y la ciudad libre de Gdansk. Así lo marcó la Unión de las Naciones al final de la Primera Guerra Mundial. Gdansk también fue el lugar donde nació el movimiento Solidaridad con el jefe Lechbaumense. Y ahí también está justamente algo remarcado. Nuestros guías son excepcionales, tienen mucho conocimiento y justamente si ustedes o sus pasajeros le van a hacer preguntas difíciles, yo creo que entre más difíciles, mejor ellos podrán responderlos. Gdansk le gusta a la gente por otra razón, por el ámbar. Es una ciudad en donde se explota muchísimo ámbar, pero el ámbar no solo se explota en Gdansk, también en Kaliningrado, en otras zonas de esta parte del Báltico. Pero los mejores joyeros, joyeros y esa tiene la fama que hacen, tallan y trabajan la piedra con la plata, es justamente el ámbar, la joya de Polonia. Y nosotros incluimos en el paquete, justamente ahí vemos la visita al museo del ámbar. ¿Por qué? Para que la gente sepa cómo es el ámbar, cómo se produce, por qué es importante, cuál es el original, cuál es el falso. Y ya si quieren, después ya acá, justamente, el museo del ámbar, ellos ya pueden hacer sus compras si alguien desea en Gdansk, porque el lugar está lleno de comerciantes. Es una ciudad que hasta hoy en día es famosa por su comercio. Saltamos y pasamos justamente, acá está la muestra del ámbar, y a la izquierda pueden ver una construcción que también entramos, que es la iglesia de la Santa María. Dicen que es la iglesia, una de las iglesias de ladrillo más grandes de Europa. Gigante, se puede subir a la torre, pero hay que hacer bastante ejercicio, subir y bajar, y no hay que tenerle a las alturas, porque es una torre bastante alta. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer la visita de la misma iglesia. Nosotros también en Gdansk tenemos un corto paseo entre un lado del río Motuaba y el otro, para mostrarle a la gente otra perspectiva y que puedan hacer una foto de la orilla, justamente de cómo se ve esta foto, esta orilla de la ciudad. Y Sopot. Sopot lo realizamos antes de llegar, es decir, después de Malborg, pero Sopot, la intención de llegar acá es que la gente tenga la posibilidad de ver justamente el mar Báltico, las playas de arena. De pronto, si alguien empieza en marzo o en abril, los circuitos regulares empiezan en abril y terminan en octubre, a final de octubre. Entonces hay gente que también se va en abril o en octubre. Eso también es, yo creo que es una atracción turística. Pero nosotros en Sopot veremos justamente esta zona, veremos también la rambla de Monte Cassino, que acá empieza, que estoy mostrando, en la foto de la izquierda inferior. Está el muelle de madera, eso no está incluido en el muelle, se puede entrar, hay que hacer un pago, pero en realidad, en mi opinión, no es necesario. Y también, pasando por la randa, verán esta casa torcida, yo creo que ya está famoso, incluso las guías como la Only Plan lo tienen incluida, que está, en realidad es una casa donde es como un centro comercial, pero esta arquitectura en los 90 fue algo sorprendido. Y Gdansk, Sopot también es una ciudad que, además de recibir a las personas más importantes del país, a los más famosos, a los más distinguidas personas, recibe a muchos polacos que quieren descansar durante el verano. Entonces, en verano, acá el verano empieza en la segunda mitad de junio, termina en, cuando los niños empiezan a ir al cole, entonces hasta agosto se ve la vida de esta ciudad, que está en realidad a 15 minutos del centro de Gdansk, porque forma parte de la triciudad. Y ahora, voy a hacer una pausa un momento. Quiero pasar al mapa para mostrarles nuestra ruta. Entonces, en este momento, saliendo, habíamos terminado en el mapa en Toru. De Toru bajábamos a Varsovia, las personas que hacen el circuito de Polonia Clásica A, es decir, de ocho días. El resto del grupo sube al norte y pasa por Malbor, por el castillo, llega a Sopot, hacemos la visita de Sopot, el paseo por la Rambla, si alguien desea tener un café o un cóctel en la playa, lo podemos hacer, y después llegan a Gdansk. En Gdansk, pernoctación, en la mañana, la visita de la ciudad, con la entrada a la Iglesia Mariana y al Museo del Ámbar. En la tarde, hay regreso después del almuerzo, que es también, es uno de los restaurantes locales del casco antiguo, estamos bajando a Varsovia, pero hay una extensión a Masuria, que ahora vamos a mostrar en los slides, pero Masuria, esta región, exactamente, vamos a ir a Guiritsko, un poco difícil de pronunciar, pero esta, 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 es la capital, prácticamente, de Masuria. Ahora, las personas que desean estar estos 10 días, pueden extender, tienen, pasan en Gdansk, dos noches, y en la mañana del día domingo, van a, salen a Guiritsko, a Masuria. ¿Para qué? Porque Masuria es naturaleza, Masuria es, son lagos, y no son lagos, un lago, son más de, le llamamos la región de los mil lagos, pero en realidad son más de dos mil lagos, hay que tener en cuenta que un lago es más de una hectárea, lo que es menos de una hectárea es llamado charco, entonces no lo contamos, pero, nosotros llegando a Guiritsko, estamos entrando a una zona que, es llamada la región de los grandes lagos, el gran, el lago más grande en Polonia tiene 113 kilómetros, el lago que nosotros vamos a estar tiene 40 kilómetros y vamos a estar de dos lagos, vamos a pasar por dos lagos, también hay una zona en donde está, en Guiritsko está justamente un lugar que es un poco excepcional, que es justamente un puente giratorio, un puente giratorio que, un puente giratorio que conecta ambos lagos, pero este puente no se abre como los puentes normales de abajo para arriba, sino gira y pesa más de 100 toneladas y lo hace un señor manualmente, a unas horas exactas, entonces nosotros lo que hacemos es ver el puente, después hacemos un paseo por un crucero de una hora en un barco privado para nosotros, por los lagos para ver un poco de naturaleza, para verlo desde la perspectiva, para ver los puertos y después tenemos el almuerzo en uno de los restaurantes más conocidos y de mejor calidad en la región, obviamente vamos a comer pescado y este día comemos pescado de agua dulce, yo sé que en España de pronto no es muy popular el pescado de agua dulce y que no siempre la gente lo conoce pero le recomiendo este pescado en realidad es un muy buen pescado, es el mejor pescado que hay en Polonia que se come y no hemos tenido ninguna queja a toda la gente, a menos de que a alguien no le gusten los pescados o no coma pescado pero y después hacemos ya el regreso a Varsovia para finalizar el viaje sobre las ocho, ocho y media ya en la ciudad y al día siguiente traslado en la mañana ya es sin asistencia pero ahora exacta está el chofer con el cartel del nombre del pasajero y lo llevamos al aeropuerto dos horas antes para que con calma y con esperemos buena sensación regrese al país. Entonces resaltamos programas de ocho días de nueve días de diez días el de ocho días desde Torun a Varsovia el de nueve días de Gdaes a Varsovia el de nueve días de Gdaes a Varsovia el de diez días Gdaes Masuria Varsovia y la programación de invierno es Varsovia Cracovia con Zakopane y con trineo posibilidad de hacer trineo en las montañas sube a Breslavia y de Breslavia a Varsovia y tenemos también el catálogo Semana Santa todavía no está publicado por hoy pero la publicación estará en breve del catorce al veintiuno de abril y una ruta muy similar a la de invierno es decir Varsovia Częstochowa Auschwitz Cracovia Zakopane Breslavia y Varsovia y en Varsovia también quería mostrar que hay bastantes iglesias diferentes no solo es católico pero también es greco católico tenemos una comunidad musulmana que es tátara de más de 400 años entonces acá se ve también el comunismo de la región y muchísimas gracias por la atención espero que no los haya aburrido mucho y si tienen preguntas por favor Rafael muchísimas gracias ha sido interesantísimo de hecho tenemos un montón de preguntas que ir haciendo ya tenemos también a Naya Paula en línea vamos a empezar para que Rafael descanse un minuto Paula tú me oyes ¿verdad? sí genial estupendo pues mira te voy a hacer a ti un par de preguntas que entraron cuando tu intervención y así dejamos que Rafael beba un poquito de agua mira Paula nos pregunta Mireia si tú nos puedes recomendar por favor cuáles son las cosas imprescindibles para ti en Polonia a ver si hablamos de las ciudades monumentos más importantes pues seguramente el viajero tiene que pasar por Cracovia y la capital Varsovia menciono estas dos ciudades porque no siempre los viajeros tienen mucho tiempo para visitar todo el país o hacer una excursión de una semana o más días con lo cual estas dos ciudades pues tienen las mejores ofertas para un fin de semana quizás tres cuatro días genial muy bien nos pregunta Leire el nivel de vida cuánto cuéntanos cuánto cuesta tomar un café cuánto cuesta ir a cenar a nivel de vida en Polonia sigue siendo bueno los precios siguen siendo más económicos seguramente que en España también es porque en Polonia todavía no hay euro la moneda polaca es obviamente más económica y por ejemplo salir comer fuera no no sale muy caro un un café quizás es un ejemplo un poquito difícil porque en Polonia en general no se suele tomar tanto el café como en España nosotros los polacos tomamos más quizás el té que el café pero por ejemplo una cerveza en un bar nos puede costar unos dos euros y hablo de una cerveza de un tamaño bastante grande lo mismo cenar fuera pues entre los restaurantes más económicos luego de precios medios pues un menú nos puede costar de 10 a 20 euros ok estupendo y mi leire nos pregunta también se interesa por el ambiente nocturno si hay ambiente nocturno si si hay mucho ambiente nocturno y por por este motivo justo he mencionado las dos ciudades Cracovia y Varsovia porque tienen muchísimo ambiente nocturno podemos también mencionar Rotswab en este caso y Gdańsk que son las ciudades muy académicas además hay mucha muchos estudiantes extranjeros hay sobre todo en verano muchos eventos culturales hay conciertos al aire libre hay hay bastantes cosas para para ver para probar sí hay hay mucha mucha vida nocturna en básicamente todas las ciudades grandes importantes de Polonia estupendo tenemos varios agentes de viaje pidiendo tus datos de contacto por eso lo hemos dejado puestos en pantalla perfecto eso recibiréis como siempre todos los agentes asistentes un un correo de agradecimiento y también tendréis ahí entre otras cosas la grabación del webinar y tal y los datos de contacto de de las personas que han intervenido Rafael o Ana no sé quién de los dos me contesta las excursiones son también comisionadas pregunta Valentina sí son comisionadas estupendo y ahí disponen de tiempo libre en el circuito que habéis comentado en Varsovia para pasear por sus calles si los pasajeros después de la visita tienen prácticamente la visita terminada sobre la una de la tarde y el concierto lo estamos haciendo sobre las seis de la tarde entonces tienen incluyendo el almuerzo tienen unas tres horas tres horas antes del concierto hay posibilidad de volver al hotel para cambiarse si alguien desea y después ir al hotel pero en realidad igual en Cracovia también la gente tiene tres horas o cuatro no en Cracovia sí tienen tres horas y después opcionalmente se puede hacer la visita si no tienen toda la tarde libre igual en Breslavia la visita termina sobre las cinco entonces ya desde las cinco está libre la tarde en Breslavia ya empiezan los almuerzos por eso como los pasajeros ya conocen ya están ya se sienten seguros ya se han integrado con el grupo ya las cenas ya las dejamos libres y y empezamos con los almuerzos entonces desde Breslavia subiendo Toron Gdans ya son almuerzos y Gdans también tiene en todos los programas hay tiempo libre mínimo dos horas muy bien Natalia pregunta Rafal si los circuitos de Polonia operan durante todo el invierno si los circuitos de Polonia los circuitos de invierno operan desde ya te digo desde el 3 de noviembre es la primera salida después el 10 de noviembre 24 de noviembre en diciembre primero 8 22 29 entonces también el año nuevo se puede pasar en Cracovia justamente es el 31 de diciembre 12 de enero 2 de febrero 2 de marzo y 23 de marzo muy bien Natalia se interesa también por la temperatura media entre los meses de enero y marzo bueno estamos sobre cero la temperatura la verdad es la siguiente si va a ser frío porque así se conoce en invierno pero lo que hacemos en invierno es que por ejemplo durante la visita tenemos o durante el almuerzo hacemos cosas que no se conocen por ejemplo tomar un vino caliente tomar un chupito de nalefka y el ambiente mismo de las ciudades en invierno es totalmente diferente yo les digo un ejemplo si tenemos nieve y tenemos una temperatura de menos 12 grados eso es no se siente los menos 12 grados si tenemos no tenemos nieve y tenemos menos 12 grados así se siente lo más importante es tener una gorra tener cubrirse los riñones es decir mejor vestirse como en versión cebollita varias capas tener un zapato y las medias y guantes y una bufanda si te vistes bien no vas a tener frío ok estupendo que no nos dé miedo el frío entonces exactamente es también tratarlo como una atracción y sobre todo cuando suben a las montañas la gente está encantada con las montañas en invierno y con el trinero genial mira tenemos varias preguntas referente a las minas de sal si sabes por favor el precio de la excursión Rafael me oyes ah sí perdón ah sí esa es información que ya es de de mis jefes nosotros nosotros vendemos la excursión depende de en qué paquete se trate cuando es en el circuito y es la opcional pues se ofrecen destino y cuando lo compran aquí para la estancia en Cracovia por ejemplo incluir la excursión a las minas pues el precio comisionado son 68 euros por persona vale estupendo pregunta Daniel para qué edad se recomienda esta visita esta excursión si es para toda la familia en realidad en realidad es para toda la familia porque incluso si alguien tiene un producto que o grupos que van de familia en la mina misma hay al final de la visita hay un video de 20 minutos que es en caricatura y muestran de una forma interactiva como como es el proceso de explotación de la sal porque la sal todo esto toda la historia de la sal pero en caricatura en dibujos animados entonces no hay ninguna barrera si hay barrera ya que hacen esta pregunta para entrar a la mina al museo Auschwitz-Wirkenau que no es recomendable para niños que tengan menos de 13 años Ok hablamos ahora de Auschwitz nos preguntan dice José Mari que ya has comentado que la visita está incluida pero que si me puedes decir si la visita es guiada y en castellano o es visita libre La visita de Auschwitz-Wirkenau es siempre guiada es en castellano si por ejemplo el museo no nos garantiza un guía en español tenemos al traductor que es nuestro guía acompañante pero el 90% de las vistas es en español Estupendo Carlota nos pregunta si las visitas entre las distintas ciudades por las distancias que hay entre ellas se pueden hacer en tren entre Varsovia Cracovia Breslavia Pozna si se puede hacer todo el recorrido en realidad en tren aunque tienen que tener en cuenta si lo hacemos para individuales se puede es más se puede hacer para grupos lo veo un poco es posible siempre pero ten en cuenta que tienes los equipajes subir los equipajes bajarlos eso también y la gente es grande un poco mayor entonces también puede ser complicado pero la infraestructura de la ciudad de los países en cuestión de los trenes hay hay también trenes tipo AB aunque y hay diferentes estándares no solo AB pero un poquito más bajos el tiempo de viaje es relativamente similar al de la del por ejemplo el más caro que es el pendolino que es tipo AB es muy similar de las otras rutas la diferencia es el estándar de los de los de los trenes pero si alguien desea hacerlo por por un Varsovia un Polonia en tren que también está en la oferta de TUI se puede hacer y las estaciones perdón otra cosa incluso es mejor hacer por ejemplo un trayecto entre Varsovia y Cracovia en tren que en avión porque el vuelo es una hora pero mientras que vas al aeropuerto mientras la puerta está afuera en cambio en Varsovia y Cracovia son dos horas y media más o menos de viaje y de centro a centro ¿no? Estupendo y de esas personas individuales que hacen digamos el viaje en tren ¿tienen visitas con guía? Pregunta Valentina ¿se puede hacer un paquete con visitas guiadas en las ciudades en las que se en la que se hospede el visitante sin problema? Estupendo Sí y en esta situación lo que hacemos es que a las personas se las recoge de la de la plataforma es decir para esto es importante ¿no? yo creo que hay que resaltarlo que nosotros lo que hacemos es que no no nos encontramos en un Burger King en la sala número 3 de la estación en la plataforma cuando la gente llegue del tren el guía o el chofer ya tiene el número del vagón y el personaje baja Ok a pie de tren les esperáis a pie de tren Estupendo Correcto Pregunta Luz Marina si hay alguna excursión en helicóptero para ver los lagos Bueno hay una frase que dice que todo se puede hacer y en realidad todo se puede hacer la cuestión es cuánto cuesta yo lo haría más en globo que hay más oferta en globo lo del helicóptero la verdad es que nadie me ha preguntado esto pero sé que hay un aeropuerto cerca incluso hay dos en la región entonces se podría hacer pero ya eso requeriría un programa más a medida y son otros valores Estupendo nos pregunta Estela además de darte las gracias por la presentación dice que le gustaría saber si la excursión que incluye el crucero por el lago se puede realizar durante todo el año hasta octubre incluso ahora tenemos la última salida de este año que es 27-28 y se hace en octubre hasta que los lagos no se congelen entonces se puede decir que desde toda la temporada de los circuitos de verano es decir desde abril hasta octubre se puede hacer masuria con el lago a menos de que se congele pero se congela en estupendo tenemos varios agentes Julia Jorge Carlota muchos de ellos que se interesan por el tema del fly and drive si es posible hacer fly and drive en Polonia si es fácil la conducción este año nos vamos a atrever a publicarlo como producto en el folleto de fly and drive porque tanto con la oficina de turismo como con rafal pues nos animan a ello a que el viajero se anime a conducir por Polonia y además así se pueden acceder a lugares que los circuitos pues por temas de tiempos se dejan fuera podemos hacer Polonia siendo el gran país que es pues recorrer los principales highlights o centrarnos con los días que se disponga en alguna región en concreto y conocerla más en profundidad que como a los españoles nos gusta conocer Europa en realidad claro claro vale preguntan siguiendo el hilo de esta cuestión si las carreteras están en buen estado si es seguro si el país una de las características del país es la seguridad obviamente hay que tener en cuenta que si hay algún carterista bueno puede haber como en todos los lugares pero no hay una inseguridad como la que tuvimos en los años 90 la ciudad gracias al país gracias a que se ha integrado en la Unión Europea la gente ha empezado a viajar ha conocido diferentes culturas han ganado un poquito más el nivel subido el nivel de vida eso ha hecho de que es un país seguro es un país limpio y es un país que paso por paso tiene mejores carreteras les doy un ejemplo en el año 2003 teníamos 300 kilómetros de carreteras hoy estamos llegando de autopistas o autovías hoy estamos llegando a los 3000 entonces eso quiere decir que hay muchísimas zonas que anteriormente tenían mucha complicación en ruta o eran muy difíciles de manejar y hoy en día es otro estilo entonces no hay en realidad no hay ningún el que tengas el pase y estés manejando en España ya es suficiente para que puedas hacerlo igual de bien en Polonia además las ciudades grandes están bien comunicadas por carreteras se puede viajar por ejemplo de Varsovia a Wrocław sin problemas hay una carretera express que está muy bien lo mismo Gdańsk que con Cracovia está muy bien comunicada y una autovía nueva con lo cual hay bastantes posibilidades también para moverse en coche en Polonia Estupendo tenemos a Luz Marina que nos pregunta nos pregunta no sé si quizás Paula puede dar respuesta rutas gastronómicas en Polonia rutas gastronómicas sí me imagino que es un tema bastante interesante para los viajeros españoles creo que hay también bastante oferta en Polonia con el tema gastronómico el año que viene Cracovia va a ser la capital gastronómica de Europa y me imagino que es también una de las razones para visitar Cracovia el año que viene de todas formas cada región en Polonia tiene también su gastronomía típica hay platos de carne hay muchas sopas cada región tiene su oferta gastronómica bastante amplia en este caso volvemos siempre a Cracovia y la región de Magopolska porque creo que ahí hay bastantes posibilidades de probar varias cosas también por el tema de la diversidad de la gastronomía también de ahí pues con la mezcla de cultura polaca judía también ucraniana en mi opinión se podría crear incluso rutas gastronómicas por todo el país dependiendo de los gustos de los viajeros pues se podría probar el pescado ahumado en la costa báltica se podría probar los quesos de oveja en la zona sur en los Montestatra hay de todo para todos gustos muy bien no sé si Rafa o Ana quieren eso añadir algo más la degustación de los quesos la tenemos en los circuitos de invierno y en el de Semana Santa y si estoy totalmente de acuerdo con Paula que el país puede ofrecer diferente culinaria dependiendo de la zona entonces si lo divides en cuatro el noreste tiene una gastronomía un poco diferente a la de la sureste y suroccidental a la de nororiental si hay que tomar en cuenta que nosotros somos un país bastante homogéneo entonces la diferencia no va a ser tan visible como lo tenéis en la península en España pero gastronomía pero gastronomía yo creo que también en los mismos programas que estamos ofreciendo estamos variando y dando proponiendo en los menús diferentes comidas más regionales entonces en cierta forma en el mismo circuito ya se puede decir que la gastronomía la gente la prueba diferente muy bien Paula nos pregunta Rocío si alguna fiesta a destacar en vuestro país para ir a verla pues mira se están acercando las fechas de los mercadillos navideños y yo creo que además tú y lo que está ofreciendo es la perfecta ocasión para conocer el país en la época más bonita del año en mi opinión porque navidad en Polonia es algo espectacular hay totalmente otro ambiente que en esta zona de Europa y pues todo lo lo que también tiene tiene lugar antes de las fechas de navidad lo que son ahora los mercadillos navideños a finales de noviembre es yo creo más más destacable estupendo tenemos perdón si Rafa adelante si también hay que tener en cuenta lo de nuestra cultura en Semana Santa que es una época extremadamente relacionada con la iglesia pero también se destacan por ejemplo estos los huevos de la pintura de los huevos también tenemos un festival que está a finales de junio si alguien interesa la cultura judía que es el festival de la cultura judía en Krakow en Cajimies entonces hay bastantes en verano también en el mar báltico hay bastantes conciertos entonces yo he visto Pablo de una forma muy interesante lo de la página web de y ahí se puede encontrar pero el país tiene bastantes eventos y cada vez en verano siempre si alguien va en verano siempre encontrará algo bonito y en invierno también como Paula dijo en invierno tenemos los mercadillos y todo el entorno porque no solo el mercadillo es toda la cultura la comida la gente todo es bastante típico de acá estupendo tenemos varios agentes interesados en el tema del idioma no sé si Paula quiere contestar a esto con qué idiomas aparte del inglés se puede mover un turista y no solo para hablar sino a nivel de señalización de carreteras para moverse solo de estaciones de transporte público mira el tema del idioma hay que tener en cuenta que polaco es un idioma que no tiene mucho que ver con español hay muchas palabras que vienen del latino y sí que se pueden entender como restauratia que quiere decir restaurante estación stazia hay varias palabras que sí que se puede entender a nivel de idiomas extranjeros pues inglés obviamente es el idioma que más se habla entre entre la industria de turismo en los hoteles en las oficinas de turismo es verdad también que por la cercanía a Alemania alemán también es bastante hablado en Polonia con español es verdad que puede ser más complicado sobre todo en las ciudades lugares muy pequeños pero poco a poco empieza también ser más conocido en las ciudades grandes y hay gente que incluso lo habla en Varsovia y en Cracovia y hay dos institutos cervantes con lo cual también nos da una idea del valor de español que tenemos en Polonia estupendo nos pregunta Yolanda para ti también Paula compras típicas que se puede comprar además del ámbar además de ámbar se puede comprar sobre todo pues algunos productos locales gastronómicos por ejemplo dulces algunas galletas en Toru en la ciudad de Copérnico son muy conocidas las galletas de jengibre que tienen una forma sobre todo de corazón son muy típicas de ahí se pueden comprar casi en todo el país pero más más importantes la la ciudad de Toru lo mismo que esos ahumados de Cracovia la zona sur pero también pues pequeños souvenirs elaborados en madera y de nuevo volvemos a la zona de Cracovia se puede por ejemplo adquirir pues adornos incluso navideños elaborados en madera pintados a mano elementos de trajes regionales como collares sobre todo en color rojo pequeñitas cajas para guardar pues objetos personales yo creo que es algo más más lo que llama atención al turista y turista español sobre todo estupendo rafal nos preguntan si tenéis actividades deportivas para poder ofertar y si recomendáis polonia como destino de naturaleza actividades deportivas bueno si es fútbol no lo recomiendo bueno es un mal chiste por el nivel que representamos pero yo creo que tú es un operador tan grande y tan con tanta oferta que si hay algún tipo de petición exacta para algún evento deportivo junto con podemos en realidad ofrecer muchas cosas que se puedan realizar en invierno se puede esquiar pero hay que tener en cuenta que las pistas de esquí no son por cuestiones ecológicas porque tenemos unos parques nacionales sobre los tatras no serán tan confortables como los hay en los Pirineos o en los Alpes se puede navegar en Veleropo o en Piragua en Masuria se puede hacer senderismo en las montañas puedes montar en bicicleta sea por Masuria o por el mar báltico por la costa del mar báltico todo depende de cuánto tiempo necesite o tenga el pasajero y cuántas personas sean yo creo que ahí es el el valor porque si es verdad que en las ciudades principales no hay problema con comunicación pero si estamos entrando a zonas más rurales unas zonas que o por el este sean del este de Polonia ahí ya puede haber un poco más de comunicación incluso en inglés entonces tendrá que haber un guía que acompañe al grupo para apoyar pero eso siempre siempre podéis contar con tú y con nosotros ¿no? Estupendo Al hilo de lo que estabas comentando Yolanda de Viajes Sanabria nos pregunta si hay alguna estación de esquí interesante recomendable Bueno hay varias la cuestión es que yo voy a ser muy sincero en esto en Zacopane por ejemplo hay muchísimas es muy famoso y alrededor de Zacopane también pero la cuestión es que el pasajero tiene que saber que no va a ir a los Alpes o no va a ir a los Pirineos las pistas son más angostas hay que esperar en cola cierto tiempo pero el encanto que tiene ese alrededor es decir la comida incluso una cerveza caliente con o el vino caliente la música que tienes eso es algo que pero si alguien quiere estar en autopista de esquí durante como en Alpes en Polonia no lo va a encontrar es posible está bonito a la gente le encanta pero tiene es decir en invierno por ejemplo el cliente que más nos visita justamente son las personas que van de Rusia de Ucrania porque les encanta la atmósfera les encanta la nieve y les encanta el estilo que hay en las montañas Tata prefieren estar acá que en Innsbruck o en otra pero es otro es otro yo diría que es otro es otro tipo de actividad Muy bien tenemos varias preguntas de varios agentes de viajes incluido Isaac que dice que próximamente va a visitar Cracovia sobre el cambio de moneda ¿recomendáis que se lleve moneda cambiada de España? ¿recomendáis cambiar allí? ¿mejor en el hotel? ¿mejor en casas de cambio? ¿cómo? Pues el mejor cambio nos ofrecen las oficinas de cambio desde luego es mejor no llevar la moneda cambiada desde España pues por regla general el cambio es mejor en Polonia desconsejo de todas formas cambiar el dinero en los aeropuertos porque de nuevo el cambio es peor y quizás evitar las zonas muy turísticas porque las oficinas de cambio también se encuentran obviamente en las calles más turísticas de la ciudad del casco antiguo de Cracovia de Varsovia se puede por ejemplo preguntar en los hoteles que si ofrecen algún cambio pero hay que tener en cuenta siempre a cuanto está el cambio actual en muchos centros comerciales también tienen oficinas de cambio el bueno de los centros comerciales es su horario que es más amplio de 10 a 10 y se encuentran también en el centro de la ciudad muchas veces al lado de las estaciones de tren así que estos serían mis consejos en cuanto al cambio de moneda en mi experiencia lo más útil en países europeos que no tienen el euro es directamente informarse antes de salir si uno dispone de tarjeta de qué comisión te cobra el banco por usar esa tarjeta en el extranjero que hoy en día muchas tarjetas no te cobran fuera de España por el uso y sacar del cajero directamente llegar y el primer cajero que uno vea pues sacar dinero allí suele ser un cambio bastante bueno Estupendo Ángela nos pregunta dice que le gustaría saber con cuánta antelación hay que reservar las entradas para Auschwitz-Birkenau Más o menos Lo más que hay que reservar la entrada quizás es la excursión que a veces se llena si se hace en excursión muchas veces la encontramos llena si se hace la reserva con poca antelación pero hablamos de pues intentar pues mínimo 15 días en fecha de temporada alta de agosto por ejemplo pues quizás un mes es interesante hacer la reserva luego lo que es la entrada en sí allí Rafael no sé si nos puedes decir en realidad se puede hacer a ver la cuestión es que Auschwitz no garantiza el idioma es decir si tú quieres hacer un viaje una excursión en español hay un cierto cupo de guías entonces como dijo Ana si tenemos el circuito entonces en el circuito tenemos garantizado el museo y ahí está lo quieres comprar por como un producto externo ya tenemos que estar dependiendo hay meses que son complicados por ejemplo tienes abril mayo septiembre octubre son viajes son meses en los que viene muchísima gente de la comunidad judía de Israel que son los estudiantes para sus viajes y ellos son grupos gigantes 200 300 personas varios grupos entonces el museo es está más dedicado a darle el privilegio de entrar primero justamente a los colegios entonces yo diría que entre más lo más pronto posible cuando tú tienes la posibilidad de hacer el circuito o de hacer o de comprar o tienes un cliente empezar con Auschwitz primero y después el resto es un tema delicado lo de Auschwitz yo lo diría ok gracias varios agentes también se interesan sobre las fechas de qué fecha qué fecha están los mercadillos de navidad los mercadillos de navidad empiezan ya el día 30 de noviembre y suelen durar hasta el 23 de diciembre o sea el día antes de noche buena de noche buena muy bien sí pero las actividades como stricte como mercadillo pero las actividades en la plaza con todo el ambiente creo que hasta las 6 de enero incluso el 6 de enero en Barcelona se cierran sí 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 efectivamente en las ciudades grandes en Varsovia hasta el 6 de enero lo que es el día de los reyes se puede participar sin problemas en las actividades turísticas muy bien no se puede pagar en euros ¿verdad? me pregunta varios agentes en efectivo no pero se puede pagar con tarjeta visa o mastercard se acepta sin problemas muy bien Rafael nos pregunta Daniel si tenéis algo más especializado en la zona de la baja silesia sí es decir a través de TUI si hay alguna petición que sea más a medida no hay ningún problema lo podemos preparar baja silesia es Breslavia es el tren de oro es Vauzich es el castillo de Exchons entonces dependiendo de lo de lo que el pasajero lo puede hacer o acomodarse en castillos ¿no? en una zona donde hay bastantes castillos también pero esto ya sale un poco del esquema del circuito por cuestiones de tiempo entonces sería un viaje un poco más a la medida de los pasajeros muy bien nos dice Ángel para clientes que solamente hacen estancia en Cracovia si es fácil por su cuenta tomar el tren de ida y vuelta en el mismo día a Zakopane sí es difícil ¿difícil? el problema el problema es que el tren esos 100 kilómetros los hacen 4 horas o 5 entonces no vale la pena es mejor ya tomar un autobús es mejor es que no te oímos ahora del todo bien Rafael es mejor tomar es el tren en las montañas va mucho tiempo son aproximadamente 4 horas ida y 4 horas vueltas entonces en un día complicado yo si alguien quiere ya estar por su cuenta hacerlo de tal forma tendría que ir a la estación de buses y tomar un autobús ok mejor en autobús sí de todas formas en mi opinión la mejor opción es tomar un hacer con un día chofer te sube te hace la visita el paseo porque lo tienes recibes información y bajas esa es mi opinión muy bien estupendo David pregunta si hay parques naturales para que se puedan visitar y cómo se puede llegar ¿lo puedo responder yo? adelante Rafael sí 17 parques naturales tenemos hay por ejemplo el más popular es el de Vía Bovieso donde están los bisontes siempre es complicado llegar a los parques entonces si alguien es muy quiere hacerlo por su cuenta le va a tomar mucho tiempo entonces la opción mejor es se puede alquilar un coche y llegar al destino pero ahí no vas a tener un guía que hable en español entonces si quieres tener recibir información en español guía chofer yo lo haría de tal forma o guía más chofer dependiendo de la cantidad de personas es decir en los parques nacionales como están en zonas rurales con distancia es complicado con el idioma si alguien quiere caminar o se prepara por su cuenta se puede en realidad no hay problema de comunicación pero si quiere hacerlo de una forma yo digo siempre que en los viajes el tiempo vale oro porque lo que recibes de información con un guía haciéndolo por tu cuenta que son digamos 10 horas o 4 horas lo por tu cuenta haciéndolos lo necesitas para 3 días o 4 es otra fórmula de visita pero se puede llegar y hay bastantes muy bien estupendo vamos a ver nos dice Ángel en el programa de polina completa cuando se visita Masuria creo que lo has comentado Rafael pero hay un par de preguntas relacionadas con esto si se pueden ver los bisontes cuando se visita Masuria no porque no va por el Masuria no está para ir de Masuria a los bisontes al parque hay que tomar aproximadamente otras 200 kilómetros entonces logísticamente es un poco complicado aunque si alguien quisiese hacer esto yo creo que si tú nos da esta información lo podemos hacer esta parte un poco más a la medida de la persona o del grupo nos pregunta Laura si tenéis algún espectáculo folclórico que ofrecer para grupos en los paquetes incluimos de verano incluimos el concierto Klesmer que también es un folclor pero un poquito más relacionado con la comunidad judía en los paquetes de invierno tenemos el folclor incluido con bailes montañeses si ya son peticiones para grupos a medida y vosotros nos informáis que queréis folclor no hay problema siempre se puede adquirir Estupendo Ana esta pregunta es para ti tengo varios agentes también preguntando si que para cuando un famtrip y que si los agentes de viaje tienen algún precio especial para hacer estos circuitos Siempre tenemos precio especial en toda nuestra programación para los agentes de viaje y fantrip va a llegar estamos ya en ello con la idea en la cabeza porque Polonia es uno de nuestros tres destinos más vendidos en Europa hacemos una apuesta fuerte en cupos y tenemos excelentes colaboradores como Rafa y la compañía que nos van a acompañar en un posible fantrip en 2019 fantástico buena noticia a ver creo que Rafael nos dice que María Rosa que tiene un cliente para tiene unos clientes para fin de año que quieren una cena con fiesta ¿dónde se puede encontrar esas fiestas? en la oferta de invierno estamos ofreciendo también si miráis la oferta de TUI hay una opción de adquirir la fiesta de invierno perdón de fin de año en un restaurante bueno con varios platos y con música entonces está muy bien y después si alguien quiere como está muy cerca puede pasar a la plaza entonces no está si hay fantástico muy bien seguimos con los mercadillos navideños nos dice Crissel si si el turista español solo dispone de tres o cuatro noches ¿cuáles serían los mercadillos navideños más atractivos? pues en mi opinión los más atractivos se encuentran en Cracovia y quizás en Brotswaf el mercadillo de Varsovia también está está muy bien de hecho en Varsovia tienen dos mercadillos uno en la plaza mayor en el casco antiguo otro en el estadio nacional pero quizás los de Cracovia y de Brotswaf son más tradicionales además en Cracovia uno de los elementos más emblemáticos son los concursos de Belénes que se organizan y se celebran siempre el primer jueves de diciembre así que es también una de las atracciones más más bonitas porque los Belénes de Cracovia tienen una estructura muy muy particular reflejan además los monumentos típicos de Cracovia y es algo muy bonito yo creo que es algo que suele gustar mucho a los turistas españoles Estupendo Paula el precio nos pregunta Ana precio del transporte público ¿cuál es el más recomendable? si funciona bien y los precios más o menos El transporte público funciona muy bien en Polonia y es muy económico en ciudades grandes hay tranvías y autobuses en Varsovia incluso hay dos líneas de metro si el turista quiere viajar pues moverse mucho durante un día o dos días siempre puede comprar un billete de 24 horas o de 48 horas por ejemplo el billete de 24 horas de Varsovia cuesta unos 4 euros y permite viajar cambiar también de líneas que es importante porque con el mismo billete se puede cambiar de líneas y viajar realmente por toda la ciudad Muy bien seguimos ya hemos hablado de ello pero tengo varias preguntas referentes a eso la temperatura que suele hacer en diciembre alguno comentaba que se llegaba a 20 grados bajo cero es cierto no llega lo más importante es que el criterio no es tanto la temperatura el criterio es la nieve si tienes nieve y tienes menos 20 sientes como si fuera menos 5 si tienes menos 5 y no tienes nieve sientes como si fuera menos 15 entonces yo diría que ese es el aspecto y si a alguien le da demasiado frío puede tomar un vino caliente en serio es para disfrutar no hace tanto frío tengo una vez más varias agencias preguntando sobre el tema de las comidas de los alérgenos si es fácil salir a comer y en las cartas se recogen este tipo de alergias alimentarias y si en general los edificios y el transporte público tienen fácil acceso para minus válidos ¿lo puedo contestar? Sí, adelante Rafael en los circuitos si por ejemplo hay alguna persona que tiene discapacidad o tiene complicación a través de tú y nos informáis y nosotros podemos apoyar con una por ejemplo silla de ruedas ya en el mismo circuito lo importante es que haya una persona que acompañe a esta señora para que pueda mover o al señor para que pueda mover la silla de ruedas eso es bastante importante pero con esto no hay ningún problema la otra cuestión con respecto a las comidas y dietas en los circuitos si nos marcáis antes que hay alguna persona que tenga algún sea vegano vegetariano o no pueda comer lactos o algún otro producto lo tenemos en cuenta y siempre los restaurantes lo respetan si la gente va a comer por su cuenta hay restaurantes que tienen diferente la oferta de restaurantes es muy amplia y pues comida vegetariana vegana llena de carnes o menos carnes entonces no hay ningún problema con la dieta Estupendo Luis Alberto pregunta si hay barrios judíos que visitar en Varsovia o Cracovia en Kazimierz está el barrio judío de Kazimierz está también una parte que está relacionada con con el ghetto que es el Podguze ahí está la abteca de Tankiewicz y está el museo de de Schindler de Oscar Schindler que se puede ver por afuera o puede hacerse una visita adentro y también es una visita bastante interesante porque no solo cuenta sobre Schindler pero también cuenta sobre cómo fue la guerra justamente o la ocupación en Cracovia que fue un poco diferente a la ocupación de Varsovia en Varsovia está el barrio judío en sí no existe porque nunca hubo un barrio judío el barrio judío solo era en Cracovia que se llama Kazimierz hasta el día de hoy estamos recorriendo la zona del ghetto es decir donde está podemos ver el fragmento del muro está el museo Polín que es un museo que cuenta la historia de la comunidad judía en tierras polacas muy interesante porque no solo en tierras polacas sino también en esta zona de Europa pero hay que tener más o menos tres horas se puede entrar con un guía audio y en Breslavia también hay un barrio judío en realidad en cada ciudad hay siempre algo relacionado con la comunidad judía porque estaba y hoy en día también está presente estupendo Ana nos pregunta Isabel si se puede hacer un viaje a Polonia a la medida para dos personas con hoteles y servicios de lujo perfectamente hay hoteles boutique hay hoteles por ejemplo hay clientes que nos requieren pues determinadas instalaciones de piscina o spa o ubicaciones con encanto etcétera todo lo podemos hacer porque en el destino hay recursos para ello y de hecho lo hacemos continuamente parte de lo que hacemos son viajes a medidas privados al ritmo que quiera el cliente con el tipo de hoteles que quiera el cliente sin ningún problema claro que sí estupendo y al hilo de lo que estás comentando Ana pregunta Cristina ¿qué tal es la calidad de los hoteles comparado con España según la categoría? son buenos hay de todo obviamente como en todas partes pero sabemos que hay destinos en los que esa comparativa del nivel español de expectativa de un español fuera no se alcanza pero Polonia no es el caso la hotelería es buena hay muchos hoteles nuevos sobre todo en las ciudades principales y lo que no son ciudades principales pues también el turismo está muy en auge lo notamos continuamente hay nueva hotelería y demás o sea que perfecto ningún problema estupendo estamos terminando requisitos para poder conducir ¿basta con el carnet de conducir español? ¿hay que hacer algún trámite? es suficiente con el carnet español es suficiente ¿no? genial sí estupendo a ver tenemos peticiones creo Rafael que no habrá ningún inconveniente nos están pidiendo tu presentación en PowerPoint que podemos adjuntarla si os va bien Ana y Rafael la podemos adjuntar al correo electrónico de agradecimiento si queréis sí perfecto os la hacemos llegar en unos minutos y así todo el mundo puede repasarla las veces que quiera genial es que la están pidiendo estupendo para Semana Santa ¿tenéis alguna salida especial de jueves a domingo? de jueves a domingo está previsto solo la estancia en Cracovia con excursiones lo que tenemos es salida especial del circuito de semana completa ok estupendo necesita Vanessa saber el tiempo en tren de Varsovia a Daensk no sé si lo he dicho bien 3.30 ¿de Varsovia a Daensk? sí de Varsovia a Daensk 3.30 más o menos ok estupendo los mercadillos los mercadillos navideños pregunta Paola ¿están toda la semana todos los días de la semana o solo los fines de semana? no, no todos los días de la semana en todas las ciudades realmente los mercadillos navideños se pueden encontrar en todas las ciudades y sí a partir del día 30 de noviembre todos los días de la semana hasta el 23 de diciembre estupendo pregunta Cristel si existe alguna posibilidad de visitar el santuario de Hasnagora si por ejemplo hubiese un determinado grupo interesado sí en los circuitos está si por ejemplo hay alguna necesidad de que alguien está más interesado en la parte católica no hay problema nos podéis escribir y nosotros en el circuito lo lo podemos incluir si el grupo es a medida no hay ningún problema el santuario se visita en el circuito se visita también la cuestión es que no tenemos al guía a la monja del monasterio pero si alguien lo requiere o está más interesado no hay ningún problema estupendo estamos terminando como os digo quedan tres preguntas nos pregunta Mireia si hay que esperar cola en Auschwitz si tienes el boleto comprado antes no porque es la hora es decir Auschwitz si te llegas cinco minutos tardes ya no te deja entrar entonces tienes que estar a la hora si vas al museo y quieres porque ellos tienen también algo para vender de plaza en plaza pero son muy pocas las entradas tienes que esperar tienes que esperar bastante tiempo entonces a mí me parece que ir al museo y comprar ahí es el riesgo más grande porque puedes no entrar ok de todas formas hay que pasar el control de seguridad en Auschwitz y ahí de vez en cuando hay que esperar unos minutos eso sí que es también un poco más de tiempo hay que calcular que habrá que esperar en la cola para pasar el control de seguridad si es verdad y hay que tener una cosa en cuenta que el museo no dejan entrar maletas o bolsos que sean más grandes que un formato de una página A4 que es la página regular de una hoja entonces aunque te salga medio centímetro ya no te dejan entrar son un poco exagerados por esto pero lo controlan y simplemente no puedes entrar hay un depósito si vas con el grupo puedes dejar las cosas en el autocar que siempre ahora está seguro si no lo dejas ahí hay un depósito que se puede dejar las pertenencias pero no te dejan entrar con una maleta o incluso con una bolsa un poco más grande que una A4 Ok estupendo Liliana Bonini nos pregunta si vale la pena en verano programar extensión para turismo de playa en Sopot u otro destino a mí me parece que sí porque a mí me encanta el mar pero hay que tener en cuenta que es un destino que le encanta también a muchos polacos entonces y es un destino que su temporada son tres meses en realidad o cuatro meses entonces si alguien quiere hacer una reserva y estar un poco más tiempo en el mar báltico hay que hacerlo lo más pronto posible porque los mejores hospedajes hoteles se venden con mucha antelación Estupendo dos últimas preguntas Laura pregunta si la conexión a internet es buena y si hay zonas de wifi gratuitas Sí la conexión de internet en Polonia en general es muy buena y es verdad también que en muchas ciudades grandes hay zonas wifi gratis incluso en medios de transporte público por ejemplo Genial Estupendo y para terminar Ana o Rafal nos pregunta Mireia si tenéis chartes programados para alguno de los puentes que vienen Pues de momento no no tenemos chartes programados todo es hablarlo de todas maneras si hay alguien interesado en que hagamos una operativa desde su ciudad de origen lo hacemos continuamente y nosotros ponemos el resto de pasajeros digamos pero si alguien tiene un grupo que le interesa viajar y salir desde alguna ciudad que no tiene vuelo directo por ejemplo lo estudiamos y lo lo hacemos en colaboración sin ningún problema Genial pues tenéis en pantalla seguís teniendo en pantalla el contacto tanto de Paula Gadera de la oficina de turismo como de Ana Siberio de TUI podéis contactar con ellas siempre que queráis bueno con esto damos por finalizado este interesantísimo webinar tenemos un montón de mensajes de felicitación Ana, Paula y Rafal por el webinar que habéis impartido a lo largo del día de hoy y nada emplazaros al siguiente webinar Ana, Paula, Rafal un millón de gracias y hasta la próxima nos vemos pronto gracias gracias muchas gracias hasta luego adiós adiós gracias